¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Andrina Yepes, comenzamos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofreció detalles de las investigaciones sobre actos terroristas en Venezuela. Informó sobre la detención de un joven presuntamente vinculado a los actos ocurridos durante las guarimbas en el estado Táchira y además se determinó su vinculación con el recién detenido Lorenz Salé. Diana Agostino, dirigente de Acción Democrática, acudió al Ministerio Público para solicitar una medida humanitaria a favor del comisario Iván Simonovis. El ministro de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán, anunció los nuevos precios al productor de café, maíz y arroz. La planta polar de Jugos Tuquerí y Telipton, en Carabobo, paralizaron operaciones de nuevo por falta de materia prima para envasar sus productos. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, encabeza la jornada SAIME Comunal en el sector Sierra Maestra de la parroquia 23 de enero. El sector de licores del estado Nueva Esparta se declaró en emergencia por falta de mercancía. Denuncian que las ventas han caído casi un 50%. Will Serrangel, presidente de la Central Bolivariana y la Federación de Trabajadores Petroleros, fija posición ante las intervenciones de algunas gerencias en PDVSA y la problemática laboral en Venezuela. Trabajadores y personal obrero del Hospital Clínico Universitario denuncian las agresiones físicas en contra del dirigente sindical Dennis Guedes por personas que integran una banda armada dentro de este centro de salud. La noche de este jueves se registró un incendio en el automercado central medirense de la avenida Victoria, aquí en Caracas. Se desconocen las causas del incidente que no han registrado pérdidas materiales. En Estados Unidos, un hombre mató a su hija y seis nietos antes de suicidarse en una vivienda en un pequeño pueblo de Bell, en Florida. Escocia seguirá siendo parte del Reino Unido. La consulta por la independencia de este territorio fue rechazada por el 55% de la población. 10 puntos porcentuales por encima de los independentistas. Las calles de la capital de Ecuador volvieron a ser escenario de violentos disturbios al registrarse enfrentamientos entre agentes de la policía y estudiantes. Bueno, es momento de conocer la información que nos tiene preparada Tony Citadino en los deportes. Buenos días, Tony. Buenos días, Endrina. Buenos días, amigos. En deportes veremos que el Echemarista conectó el quinto zorrón de la temporada y comandó el desempeño de los venezolanos en el béisbol de las grandes ligas. También les contaremos que los equipos del béisbol profesional venezolano continúan su preparación cuando faltan apenas 20 días para que comience la temporada 2014-2015. Los detalles en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, buen día para todos. El dúo venezolano Caibo presentó a la prensa su exitoso disco Poesía Criolla con un showcase en vivo, mientras que la cantante Miley Cyrus está envuelta en tremendo lío con sus fans mexicanos. Todos los detalles se los tenemos aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 12 minutos para la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Y desde ya los estamos esperando.